hola hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal Lili Makeup el día de hoy quiero mostrarles cómo realizar carne falsa para todos los maquillajes en los que necesitamos de esta y que a veces nos es imposible conseguirla ya sea porque está muy lejos porque está muy cara o porque simplemente no la encontramos en donde estamos y pues ahorita es muy sencillo ya de hacerla y solamente requerimos de tres ingredientes y si tú quieres saber cómo hacerla solamente sigue viendo ok chicas vamos a comenzar primeramente vamos a ocupar el primer ingrediente que es harina o pueden utilizar talco también y también vamos a utilizar vaselina el tercer ingrediente es el maquillaje para darle color y estos ingredientes normalmente siempre los tenemos en casa yo ahorita estoy utilizando tres cucharaditas aproximadamente de harina y esta cuchara que tengo aquí es una cuchara pequeña pero más o menos tomé esta cantidad para no excederme entonces voy a tomar una cucharadita de vaselina y voy a comenzar a mezclar una vez que esté mezclando hay que irlo moviendo moviendo y una vez que ya veo que se está como mezclando voy a comenzar a agregar el maquillaje como pueden verlo aquí ya que agregue el maquillaje voy a continuar mezclando y mezclando y voy a estar viendo la cantidad que requiero ya sea de maquillaje aquí le voy a aplicar otro poquito más de maquillaje porque quiero que tenga un poco más de color o de vaselina pero para comenzar primero vamos a comenzar utilizando la poquita cantidad que hicimos que aplicamos más bien de vaselina con esa va a bastar y vamos a aplicar más bien la cantidad que requeramos de maquillaje al momento de irla mezclando entonces ya nos vamos a ir dando cuenta si requerimos de más vaselina o no aquí yo si voy a ocupar un poquito más de vaselina y es aproximadamente otra cucharita y esta cantidad ya va a ser suficiente para que nuestra mezcla quede perfecta y que nos quede muy bien como ven ya se está mezclando toda la vaselina junto con la harina y ya se ve del color del maquillaje que apliqué aquí también hay que tener en cuenta que una vez que se ve así la masa es que se ve así como que ya se está desmoronando entonces hay que irla amasando con las manos para que con el calor de nuestra mano se vaya derritiendo un poco más la vaselina y también nos quede un poco más suave casi casi como si estuviéramos haciendo tortillas de harina bueno yo nunca hago pero es más o menos el mismo proceso entonces vamos a hacer más o menos la misma masa o sea es este muy similar a estar haciendo tortillas de harina entonces ya que se vaya compactando la masa esta no se debe de pegar en nuestras manos pero tampoco debe de quedar muy seca si quedó muy seca yo recomiendo que con tu dedo agarres un poquito solamente de vaselina bien poquito y le pongas esa cantidad les estoy hablando más o menos de una cantidad como si fuera una gota de agua así vamos a ir aplicando la vaselina como en gotitas de ese tamaño para que no nos pasemos de vaselina y entonces nos quede muy aguada la consistencia aquí con mezclando y mezclando porque con el calor como les digo de nuestras manos vamos a ir suavizando lo que es la vaselina y que se vaya uniendo mejor la harina aquí la estoy probando y si se fijan no se pega a la piel pero tampoco se desmorona tanto aquí le falta un poco de vaselina que es lo que vamos a aplicar como les decía vamos a ir aplicando como en gotitas en gotitas al momento de que ustedes apliquen la vaselina se les va a hacer un embarradero en las manos así como yo lo tengo en otra pero la van a seguir amasando amasando hasta que ésta ya tenga una consistencia más está y que no se peguen los dedos al contrario van a comenzar a recoger con la misma masa todo lo que se les pegó en los dedos aquí si ustedes pueden ver ya la estoy amasando pero ya se va recogiendo también todo lo que a mí se me quedó pegado en los dedos se va como que juntando se va despegando y se va adhiriendo a la misma masita esta masita aquí vamos a probarla también en nuestra mano y al momento de colocarla en nuestra mano se debe de quedar pegada en la piel pero también debe de ser flexible y moldeable y no se debe de quedar ya pegado en nuestros dedos o sea si se debe de pegar a la piel pero no que esté tan aguada que todavía al momento de agarrarla se quede pegada en nuestros dedos y sea difícil de quitarla debe de ser fácil de colocar en la piel y ésta se debe de quedar adherida a la piel por el mismo efecto de la vaselina aquí en pantalla pueden ver la consistencia que les digo incluso pueden estar haciendo pruebas yo aquí tenía una palita de metal y con esas con la que estaba haciendo las pruebas de si se despegaba o no se despegaba de la piel en realidad estuve moviendo también muchísimo la mano abriendo y cerrando para ver qué tanto adherencia tenía y la verdad pues no se me despegó para nada pero si yo recomendaría al momento de en el lugar donde la apliques para que no se mueva para nada aplicar un poco de pegamento para pestañas o de látex de igual manera después de hacer el diseño que tú quieras puedes aplicar látex encima para que te sea más fácil muchísimo más fácil el maquillarlo o aplicarle las pinturas que tú le vayas a aplicar como pueden ver yo aquí sigo haciendo más pruebas y más pruebas para que me quede perfecta y al momento de hacer mis diseños no se me vaya a estar despegando o se vaya a ser muy seca y se vaya a estar desmoronando entonces hay que tener sería suficiente ya tenemos nuestra pasta hecha sería cuestión de jugar con ella un poco irla probando y como les digo mis recomendaciones de que si lo quieres pintar o maquillar aplicar encima un poquito de látex después de que ya hayas realizado el diseño que ibas a hacer con esta masita y bueno chicas ya solamente queda buscar algún recipiente que tenga tapa para que no se nos seque yo aquí encontré este que tenía donde guardaba decoración para las uñas y en ese pues me ocupo solamente la mitad pero ya la otra mitad la guardé en una bolsita y pues es todo chicas espero que sea de su agrado este vídeo que le sirva bastante para sus maquillajes y nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta luego